Diputadas, diputados, muy buenos días. Las labores de cuidado se han delegado históricamente a las mujeres. Y aunque sea tradición para algunas personas, el género no determina la disposición que puede tener una persona para cuidar adultos mayores, infancias u otras personas. No define el nivel de apego que podemos sentir por nuestras familias o da una mejor capacidad para ejercer labores de cuidados. El cuidar es un labor de convicción que debe de decidirse y ejercerse con disfrute y con amor, independientemente de los roles que se nos asignen. Esta manera de pensar ha causado que, de acuerdo con el INEGI, las mujeres dedicamos en promedio 40 horas semanales al trabajo del hogar. Es decir, una jornada laboral completa y por lo menos el doble de que los hombres dedican a estas mismas tareas. Los labores de cuidado no se limitan a aquello que solamente se ve directamente. Las labores de cuidado toman tiempo, energía y limitan las posibilidades de desarrollarse de manera plena en otros ámbitos. La responsabilidad de esta labor genera situaciones que vulneran nuestros derechos fundamentales, imponiendo cargas de trabajo no remunerado, así como frenos a nuestro desarrollo profesional, económico y personal. Hoy, en la bancada naranja, queremos decirlo muy claro, tenemos que cambiar las tradiciones que son discriminatorias. Debemos de trabajar para que dejen de perpetuarse sistemas de opresión y abuso. Para cambiarlas, tenemos que seguir dos vías. Por un lado, tenemos que cuestionar, denunciar y demandar el hecho de que se nos asignen labores desiguales. Por el otro, tenemos que ver cómo cambiar las instituciones del Estado mexicano para que corresponsabilicen las labores del cuidado entre la ciudadanía y el Estado, así, equilibrando el piso entre hombres y mujeres. En ese sentido, la administración pública ha fallado atrozmente. En estos últimos tres años, han disminuido todas las alternativas que las mujeres tenían para delegar sus labores de cuidado, mientras atendían sus responsabilidades laborales y personales. Con la eliminación de estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo y varios otros programas que tenían perspectiva de género, las mujeres han perdido opciones para corresponsabilidad, tareas y cuidados ante las instituciones. Por eso hoy, proponemos esta iniciativa que contempla varios elementos para garantizar un sistema nacional de cuidados. Queremos que la legislación vigente no considera las necesidades y el efecto que dicho trabajo tiene sobre la vida de las mujeres. Esto, a su vez, tiene como resultado que nuestro marco normativo sea discriminatorio y genere políticas públicas que perpetúan la violencia institucional en contra de las mujeres. Actualmente, existe una iniciativa sobre el sistema nacional de cuidados pendiente en aprobación en el Senado, que tiene por objeto incluir dicho concepto en el artículo 4º constitucional y facultar al Congreso para expedir la ley general correspondiente en la bancada naranja. Creemos que esta medida, si bien es necesaria, es insuficiente, pues debe acompañarse de la adecuación del marco normativo necesario para su ejecución. Nuestra propuesta establece los servicios de cuidado como parte del derecho de protección a la salud y los define y los incorpora en diferentes ordenamientos jurídicos, entre ellos la Ley General de Educación, en donde además se define como una obligación del Estado y esto nos permitirá la implementación de programas y políticas públicas que garanticen el cuidado de infancias y adolescentes, incluyendo el establecimiento de modalidades de educación de tiempo extendido que provean servicios de cuidados básicos, tales como la alimentación gratuita. En la bancada naranja, creemos que esta iniciativa es el primer paso para garantizar que exista un sistema nacional de cuidados que permita que las mujeres dejen de asumir desproporcionadamente las labores de cuidados a su cargo, abriendo espacios importantes para su desarrollo personal y profesional. En la bancada naranja nos queremos con un futuro igualitario, en la bancada nos queremos y queremos un México de iguales. Es cuanto. Gracias. Gracias